amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver raíces de un polinomio y su factorización utilizando el teorema de gao mostrándote que hay otras alternativas en teorema de gauss es fundamental para poder encontrar raíces pero de todas maneras a veces no todas las raíces te dan por gauss y necesitas alguna herramienta extra bueno vamos a ver todo en primer lugar teorema de gauss que te dice el teorema de gauss las posibles raíces racionales te da un conjunto de números que son posibles raíces racionales a ver si raíz cuadrada de 2 es raíz del del polinomio gauss no te lo va a decir si es un número complejo aún no te va a decir solamente si las raíces son números enteros o fracciones pero no te va a decir si son por ejemplo si la raíz del polinomio es un número irracional raíz cuadrada de 2 gauss no te va a decir nada de eso bueno y te vas a tener que arreglar de otra manera ya tomás el término independiente de menos 2 y sacas los divisores quien divide al menos 2 bueno pero divide el más y el menos 1 cualquiera lo divide el 2 al menos 2 digo no y que más lo divide el más menos 2 o sea y te puse cuatro números 1 menos 1 2 y menos 2 que son números que dividen a menos 2 después te va a ser el coeficiente principal que es el número que multiplica a la equis de mayor exponente cuánto vale acá 1 ya sé no está escrito porque escribir un 1 ahí adelante es como ponerle una bocina en avión te imagino una bien a 10.000 metros de altura aquí le va a tocar bocina para qué vamos a poner un 1 acá adelante si yo sé multiplicar sé que 1 por x cubo me da x cubo así en la tabla del 1 por eso el 1 no está escrito pero quien lo divide al 1 bueno solamente lo puede dividir el 1 positivo y el 1 negativo bien que dice el problema de gauss que las posibles raíces racionales del polinomio están en el conjunto de los elementos p dividido los elementos de q 1 más o menos dividido 1 más o menos te va a dar más o menos 1 no más o menos de más o menos es decir más o menos este positivo negativo positivo negativo 2 dividido positivo negativo 1 te va a dar positivo negativo 2 bueno cuántos números me dio acá este peso de q 4 números 1 menos 1 2 menos 2 ahí tienen que estar las raíces una manera de ver si son raíces una no es la única de hecho en este debe mostrar otra forma de hacerlo lo que no sea especializar al polinomio si volve a especializar el valor que porque vos tenés que elegir a ver che 1 será reino menos 1 será raíz 2 será raíz una manera de ver si eso no raíces es especializar el polinomio que significa eso tomás el polinomio y reemplazar todas las x por uno por ejemplo pensemos por uno en orden me queda 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2 fíjate lo que hice reemplace todas las x por 1 eso es especializar el polinomio cambiar las x por un número concreto y cuánto tiene que dar si uno de raíz de cero a ver 1 al cubo 1 1 al cuadrado 1 por 2 2 menos 1 menos 2 menos 3 1 más 2 3 menos 3 0 listo entonces esto confirma que 1 es raíz porque porque especializado en el polinomio te hace que te hace que el polinomio valga 0 bueno vamos a probar con el siguiente con menos 1 con menos 1 bueno hagamos menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos menos ojo cae menos menos 1 estamos reemplazando todas las x por menos 1 menos 2 bueno ahí acabo de reemplazar todas las x por menos 1 acá en menos 1 acá menos 1 acá menos 1 bueno menos 1 al cubo da menos 1 menos 1 al cuadrado da 1 por 2 2 menos 1 al cuadrado 1 positivo por 2 2 positivo menos con menos más más 1 y menos 2 bueno 1 menos 1 da 0 2 menos 2 da 0 esto da 0 así que menos 1 raíz del polinomio bueno probemos qué sé yo te parece que probemos con 2 a ver es de grado 13 más de tres raíces no tiene así que no te gastes si es de grado 3 más de tres raíces no puede tener ves el exponente de x este no puede tener más de tres raíces no puede tener más de tres raíces este no puede tener más de cuatro raíces bueno probemos con 2 2 al cubo ahí estoy especializando cambiando todas las x por 2 2 por 2 al cuadrado menos 2 menos 2 2 al cubo 8 2 al cuadrado 4 por 2 8 ya esto claro menos 2 menos 2 da menos 4 esto no da 0 ni a palos ni ni aunque le pidamos por favor que de 0 así que 2 no es raíz del polinomio bueno 2 no era ves que especializado no dio 0 vamos con menos 2 a ver sería menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 2 y menos 2 a ver cuánto nos da todo esto menos 2 al cubo menos 8 menos 2 al cuadrado 4 positivo porque el cuadrado siempre da positivo 4 por 2 8 este bueno 8 menos 8 da 0 acá menos con menos más 2 menos 2 2 menos 2 0 menos 8 menos 8 0 después todo esto da 0 haciendo que menos 2 sea raíz del polinomio ahí tenemos las tres raíces este calculadas por gauss y con la ayuda de la especialización para saber cuáles sigan no gauss lo que te da es las posibles raíces podemos tener que ver cuál cuál es raíz bueno vamos a factorizarlo te cuento cómo factorizar su polinomio el coeficiente principal en este caso 1 lo escribo simbólicamente acordate que no lo escribimos porque es como poner la bocina un avión después viene x restado la raíz x menos 1 por x restado la otra raíz x menos menos 1 restado siempre x menos la raíz o sea x menos menos 1 y menos menos 1 es x más 1 por x menos la otra raíz x menos menos 2 o sea x más 2 y ahí quedó factorizado ricardo era la única manera de factorizarlo el polinomio la verdad no 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 era la única manera no no era la única manera si yo quería podría ser acá fíjate x cubo más 2 x cuadrado después tengo menos x menos 2 pongo menos x más 2 y hago factor común por grupo saco acá x cuadrado como factor común y que me queda x cubo dividido x cuadrado me queda x 2 x cuadrado dividido x cuadrado me da 2 menos x más 2 y ahí tenía fíjate x más 2 como factor común x más 2 por el primero x cuadrado acá y acá menos 1 no y esto que es una diferencia de cuadrados y ahí te quedo factorizado por diferencia de cuadrados como x más 1 por x menos 1 y es exactamente lo mismo como veas x menos 1 x más 1 x más 2 claro no es decir a ver el teorema de gauss y la factorización como x coeficiente principal por x menos 1 raíz no es la única forma de factorizar a veces se debe estar factorizado por grupo o trinomio cuadrado o trinomio cubo o sea hay un montón de opciones bueno vamos con la siguiente ah bueno pero acá son números grandes no voy a hacer todo no voy a hacer todo porque son números muy grandes pero bueno este te voy a dejar la tarea vos a ver gente linda ¿quién es el término independiente? 72 entonces ¿quién lo divide al 72? fijate lo divide el 1 positivo y negativo por supuesto el 1 siempre divide a todos ¿quién más también lo divide al 72? el 2 porque si dividís 72 con 2 te da un número entero ¿quién más lo divide? el 3 porque si al 72 lo dividís por 3 te da un número entero tanto positivo como negativo ¿quién más lo divide? el 4 el 4 también divide al 72 porque si lo dividís por 4 te da un número entero bueno la lista es interminable ¿quién más lo divide? el 6 lo divide el 6 también lo divide ¿quién más? el 8 lo divide el 8 lo divide también el 9 también bueno y acá la dejo porque si no no terminamos más ponete porque yo sé que no hace falta ponete todos los que dividan al 72 buscá todos los números que dividan al 72 y el coeficiente principal ahora es 3 ¿quién lo divide? lo divide el más menos 1 y también lo divide el más menos 3 bueno ¿cuáles son las posibles raíces racionales? bueno 1 dividido 1 1 ¿no? a ver este ¿qué más? 2 1 dividido 3 bueno 1 dividido 3 es más menos 1 tercio que podría ser raíz pero no lo es 2 dividido 1 2 más menos 2 2 dividido 3 más menos 2 tercios ¿qué más? 3 dividido 1 más menos 3 3 dividido 3 más menos 1 pero ya está ese ya está 4 dividido 1 más menos 4 4 dividido 3 4 tercios más menos 4 tercios bueno ya está me cansé vos seguí con los que falten ¿eh? haces todos los divisores de P y haces todos los números P dividido Q y ahí te va a dar un listado enorme 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 de posibles raíces racionales bueno yo te voy a contar cuáles son porque si no vamos a perder mucho tiempo porque acá tenés que probar una raíz una de las raíces va a ser menos 3 ¿por qué? porque 3 por menos 3 al cubo menos 9 por menos 3 al cuadrado menos 30 por 3 perdón por menos 3 más 72 esto tiene que dar 0 seguramente dar 0 menos 3 al cubo menos 27 por menos 3 menos 81 acá menos 3 al cuadrado 9 positivo con este menos 9 menos 9 por 9 menos 81 menos 3 menos 30 por 3 me da más por menos menos por menos más 3 por 3 9 es 90 más 72 bueno entonces tenemos menos 81 menos 81 menos 81 bueno eso da menos 162 y ahora más 90 más 90 y más 72 y esto te da 0 bueno menos 3 es raíz entonces menos 3 raíz a ver otra raíz más probemos ahora recién probamos con menos 3 probemos ahora con 2 a ver probemos con 2 sería 3 por 2 al cubo después tenemos menos 9 por 2 al cuadrado menos 30 por 2 más 72 a ver 2 al cubo 8 8 por 3 es 24 menos 2 al cuadrado 4 por 9 es 36 30 por 2 es 60 más 72 a ver que de 0 estamos probando con 12 24 restado 36 restado 60 sumado 72 ¿sabes cuánto da? 0 0 esto da 0 con lo cual 2 es raíz y ahora porque viste que vos estamos probando con estos números lo que pasa es que hay que probar con todos yo no pruebo con todos porque son tiempos de video vos probas con todos y cuando no te da 0 ¿a qué decís? no es raíz ¿y dónde te detenés? cuando encontraste ya 3 raíces te detenés porque más de 3 raíces no puede tener un polinomio de grado 3 bueno vamos a probar ahora con 4 3 por 4 al cubo 4 está acá ¿no? acá está el 4 ¿ves? ahí está el 4 es 3 por 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado menos 30 por 4 más 72 a ver cuánto da esto calculadora ayúdame por favor ayúdame por favor 4 al cubo 4 al cubo sabés que es 64 ¿no? bueno eso lo multiplico por 3 me da 192 ¿eh? 192 ahora voy a hacer 4 al cuadrado 16 por 9 esto me da 144 ahora voy a hacer 30 por 4 que da 120 más 72 bueno hagamos cuenta son 192 restado 144 restado 120 y sumado 72 ¿cuánto te da? 0 listo ya está terminamos ¿por qué? porque hallamos que este 4 es raíz especializando nomás ¿no? bueno ahora vamos en el último voy a dejar de especializar porque si no vamos a volver locos con esta especialización bueno ya están ya tengo todas las raíces no podía haber más de 3 raíces porque es de grado 3 bueno dicho esto voy a factorizar el polinomio por el método de las raíces o sea digo a ver va a ser coeficiente principal por x menos una raíz x menos menos 3 x más 3 por x menos otra raíz x menos 2 por x menos 4 y ahí quedó factorizado ahora esto de que se factoriza de esta manera tiene una razón de ser y ahí la cuento si un número es raíz de un polinomio el polinomio es divisible por x menos ese número si 2 es raíz del polinomio el polinomio es divisible por x menos 2 entonces x menos 2 pasa a ser múltiplo del polinomio por ejemplo menos 3 es raíz el polinomio es divisible por x más 3 entonces x más 3 pasa a ser múltiplo del polinomio se puede dividir por x más 3 2 es raíz el polinomio divisible por x menos 2 y x menos 2 pasa a ser múltiplo 4 es raíz bueno, sí 4 es raíz el polinomio divisible por x menos 4 si yo dividiera mi polinomio por esto por esto y por esto ¿sabes cuánto te da? te da 3 por eso hay que poner el 3 acá adelante y ahora lo vas a ver ahora lo vas a ver con este con este porque con este no pienso especializar con este no me voy a armar un ojo especializando este ¿no? en primer lugar vamos a armar por Gauss este ah te voy a contar un secreto te voy a contar un secreto que es importante saberlo si vos podés sacar factor común si podés si podés sacar factor común te va a resultar todo más fácil porque los números van a ser pequeños por ejemplo mira este polinomio no admite factor común 2 fíjate 2 está presente acá como 1 por 2 o sea que queda x cuarta acá está presente como 5 por 2 o sea que pongo 5 x cubo acá está presente como 6 por 2 pongo 6 x 2 acá está presente como 4 por 2 pongo 4 x y acá está como menos 8 ves al sacar factor común 2 ya directamente tenés el coeficiente principal pero ¿qué pasa? le buscamos la raíz a este polinomio y como al quitarle el 2 al sacar factor común 2 achique el término independiente coeficiente principal lo cual hace que Gauss sea más simple porque vos fijate que ahora para hacer Gauss ¿qué hago? ¿quién divide al menos 8? más menos 1 más menos 2 más menos 4 más menos 8 ¿quién divide al coeficiente principal? que ahora es 1 ya sé que factor común 2 o sea que ahora estoy factorizando esto nada más o buscándole las raíces a eso nada más más menos 1 entonces los pesos de Q que son las posibles raíces racionales son 1 dividido 1 1 positivo y negativo 2 dividido 1 2 positivo y negativo 4 dividido 1 4 positivo y negativo 8 dividido 1 8 positivo y negativo bueno ahora lo voy a especializar y de hecho si especializás no lográs nada no lográs nada no lográs nada porque te vas a llamar una sorpresa ¿qué te dije recién? que si un número es raíz del polinomio ¿no? si un número es raíz del polinomio este el polinomio es divisible por X menos ese número y vos sabés dividir por Ruffini si no bueno repasalo dentro del canal listado de reproducción polinomio 600 de ejemplos a ver si yo digo suponete que yo me juego que menos 2 es raíz si menos 2 es raíz el polinomio es divisible por X más 2 ¿no? y si es divisible por X más 2 X más 2 va a ser múltiplo del polinomio y va a aparecer en la factorización entonces mirá lo que voy a hacer voy a dividir el polinomio por X más 2 entonces claro como voy a dividir el polinomio por X más 2 acá voy a poner menos 2 o sea que acá va la raíz y vamos a la cuenta por Ruffini mirá 1 para X a la 4 5 para X a la 3 6 para X a la 2 menos 4 para la X y menos 8 para la que no tiene X entonces si menos 2 es raíz el polinomio es divisible por X más 2 entonces el resto de la división ¿cuánto tiene que dar? 0 0 te tiene que dar el resto bueno entonces si el resto da 0 aplicándolo a Ruffini con lo que vos crees que es raíz que yo opino que es menos 2 el resto te va a dar 0 hagámoslo bajo el 1 ¿sabes por qué cambié? ¿sabes por qué cambié? porque me harté de especializar y además ahora te quiero mostrar algo que no te hubiera saltado en la especialización bajo el 1 menos 2 por 1 menos 2 5 menos 2 ¿cuánto me da? 3 ¿no? menos 2 por 3 menos 6 6 menos 6 me da 0 menos 2 por 0 0 menos 4 y 0 menos 4 menos 2 por menos 4 me da 8 positivo menos 8 más 8 0 ¿ves como el resto dio 0? el polinomio fue divisible por X más 2 o sea que menos 2 es raíz ¿sabes? de siempre cambiado de signo ¿ves? si yo hubiera especializado por el polinomio en menos 2 me hubiera dado 0 pero hay algo que no te hubieras dado cuenta nunca si no lo sé por este método mira vos ¿qué pasa si menos 2 es raíz de nuevo? ¿que no puede ser raíz de nuevo? a ver dale bajo el 1 menos 2 por 1 menos 2 3 menos 2 1 menos 2 por 1 menos 2 0 menos 2 menos 2 menos 2 por menos 2 4 menos 4 más 4 es 0 mira era raíz 2 veces ¿cómo te ibas a dar cuenta especializando? especializando reemplazando la X por menos 2 que era raíz 2 veces y si es raíz 3 veces dale vamos si es raíz 3 veces probemos menos 2 bajo el 1 menos 2 por 1 menos 2 1 menos 2 ¿cuánto me da? menos 1 menos 2 da menos 1 menos 2 por menos 1 ¿cuánto me da? más 2 menos 2 más 2 ¿cuánto te da? 0 de nuevo era 3 veces raíz pero falta una raíz más porque es por el lado 4 bueno la otra raíz si hacemos rufines es de manual es de manual para que el resto de 0 acá tiene que haber un 1 ¿no? y para que haya un 1 ¿qué pongo acá? 1 bajo el 1 1 por 1 1 menos 1 más 1 0 y ahí encontré 1 2 3 4 raíces lo que pasa es que menos 2 es raíz de multiplicidad 3 como le decimos entonces vamos a factorizarlo fijate quedaría así 2 por x menos 1 raíz x menos menos 2 o sea x más 2 por x menos otra raíz x menos menos 2 o sea x más 2 x menos otra raíz x más 2 te vuelvo a repetir si menos 2 es raíz el polinomio era divisible por x más 2 ¿eh? y de hecho fue divisible porque el resto dio ciego ¿no? por x menos otra raíz x menos 1 ¿ves? el polinomio 1 era raíz el polinomio es divisible por x menos 1 bueno ahí termino la factorización x más 2 por x más 2 por x más 2 en mi barrio lo llamamos x más 2 a la tercera potencia y listo y quedó factorizado gente linda dentro del canal listado de reclusión polinomios hay cientos de ejemplos y nos vemos y nos vemos en el próximo video chau chau